Aleluya, Jesús, Aleluya Oh, mi alma te alaba, Jehová Nadie como tú, como te digo Pensamos como te triste, Señor, Aleluya Solo tú eres santo, solo tú eres santo, Señor Solo tú eres santo, Señor No puedo cortarme la balanza Porque tú me respetaste, Señor No puedo, no puedo, Aleluya Santo, santo, santo Aleluya, gloria a Dios Cuando tú le adoras, algo tiene que salir Algo se tiene que ir Yo no sé cuál es tu situación en esta noche Pero hoy empiezas a tocar tu arpa de ahí donde estés, Aleluya Empiezas a tocar ese instrumento, Aleluya Porque no somos instrumentos, dice la palabra, Aleluya Oh, Señor, tú eres grande y poderoso, Aleluya Yo no sé, pero cuando no le alabo Yo me siento mal Cuando yo no lo busco Yo no me siento mal Mis pastores me han enseñado a alabar Mis pastores me han enseñado a que Hay que alabar, aunque estemos en medio de la prueba Hay que alabar, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Espíritu Santo empiece a soplar en esta noche Aleluya Que empiezas a derribar todo eso Que no te, que no te está dejando avanzar, Santo Que eso sale nunca Santo Que tú eres santo Que tú eres santo Recibe la gloria Recibe la honra Todo lo que respira en la vida, Jehová Aleluya Que siéntete, 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 Señor No, enciéntete, siéntete, siéntete, siéntete Que siéntete, 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 como Pablo y Sila Cuando pasaron las barranas Las cadenas Las paredes Empiezan a tumbar, Aleluya Chinza, sababas, saca, aboraya Aleluya Si adoramos, Señor Te glorificamos, Padre Después de la que de tu presencia Presentarte esta predicación, Señor A traer tu palabra, Señor En esta noche, Padre Que el Espíritu Santo Fluye en este momento Y que nos salgamos igual Desde ahí abre tu corazón Abre tu mente Para que esta palabra penetre en tu corazón Que no sea una más Que no nace más de hombre Sino que hoy el Espíritu Santo Empieza a decir Vamos para adelante Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar Aleluya, Santo poderoso Yo no sé Pero mis pastores Me han enseñado a adorar Y he visto desde ahí Cuando ellos empiezan a adorar Hay que no haya música Hay que poner el fuego Hay que poner el fuego Dicen ellos Aleluya Santo poderoso Por eso yo no dejo de alabar Yo no dejo de clamar Aleluya Ya que todo me esté yendo mal Yo empiezo a alabar Aleluya, Aleluya Cuando mis pastores alaban Cuando mis pastores alaban Yo diciendo Yo quiero Yo quiero Soltarme Aleluya Aleluya Yo no sé tú Yo no sé tú cuál Cuál es lo que no te deja alabar Pero hoy dile Yo voy a alabar Vamos a sacar la valla Vamos a sacar la valla Vamos a sacar la valla Motivate, motivate, motivate Que el rey está aquí El rey está aquí El santo estado del trono Aleluya 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 Algo tiene que cambiar de ti Aleluya Te adoramos Señor Te glorificamos Padre Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Aleluya Aleluya Solo hay que preguntar una cosa Cuánto se ve en victoria Aleluya Aleluya Declaren victoria esta noche Declaren que están enfrente del Padre Victoria Sabemos que todos venimos cansados de trabajar Tienen problemas Pero no hay nada como escuchar la palabra del Señor Que en el Señor encontramos ese refugio Eso que Él nos da Esa libertad de adorar Aleluya Ahora sí dile al diablo Diablo Me hiciste sufrir allá afuera Pero hoy voy a adorar a Dios Quizás Aleluya 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 Me hiciste lo que quieras allá afuera Me hiciste Me hiciste en doblegar Aleluya Pero hoy me voy a desquitar Porque hoy voy a empezar a la baja Mi Dios Aleluya La gloria a Dios Aleluya 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 Es que tiene que ser así hermano Tiene que Ir a lo con autoridad Porque sin autoridad Él no se va Lo tienes que sacar con tu Con autoridad de tu casa Aleluya De tu familia ¿Quieres un avivamiento? Ponte a buscar a Dios Aleluya Ponte a aclamar en el Espíritu y en verdad Aleluya Santo poderoso Aleluya Santo Aleluya En esta noche Yo quiero traer la palabra Que me la dieron Gracias a Dios Y gracias a los pastores Por darnos una oportunidad De estar otra vez en su casa En la casa de Dios Aleluya Yo quiero que desde ahí Empieces a alabar a Dios Con tu corazón Que ya sabemos que traemos problemas Tenemos muchas cosas Que no nos deja avanzar Pero dice que La Biblia nos dice Que cuando empiezas a alabar Algo se suelta Aleluya Y a veces a uno nos dice ¿Por qué cantamos tanto? ¿Por qué los peste costales Cantan tanto? ¿No? Y me hacían preguntas No, porque adoramos a Dios vivo Que resucitó al tercer día Aleluya 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 Nos podrán llamar locos Ok Nos podrán decir lo que diga Pero yo voy a alabar a mi Cristo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y esta palabra Que me dieron Me dieron esta oportunidad Es que sigas tocando el arpa Aleluya Aleluya Y quiero que hablan sublibria Aleluya Y no cabe duda Que él tuvo que pasar Por esta prueba Esta gran prueba Que pasó él Sabemos que todos Tenemos que ser procesados Y él estaba siendo procesado Aleluya ¿Cuántos de nosotros En esta noche Estamos pasando por algo Que no nos deja avanzar? Aleluya Pero en esta noche Te quiero decir Que todas esas maquinaciones De diablo Que han puesto en tu mente Las tienes que echar fuera En el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Joc Lo que me impacta de Joc Lo que la Biblia habla de Joc Que Joc Era un temeroso a Dios ¿Cuántos de nosotros Somos todavía temerosos al Señor? Aleluya Gloria a Dios Él vivía su palabra Joc Caminaba con Dios Hablaba con Dios La Biblia nos dice Que Joc nunca maldició A Dios Aleluya Y tanto a su prueba Que él nos estaba pasando Él Él quería Nunca Nunca vi En la palabra que dijo Que nunca se rindió Empezó a adorar La Biblia nos habla Que le quitó a sus hijos Que le quitó sus riquezas Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Y cuántos de nosotros Estamos pasando Por una pequeña prueba Y nos queremos Tirar los guantes Queremos Ya no seguir adelante Y Joc nos enseña Cómo se postraba Ante Dios Aleluya Aleluya Me impacta eso Que él En vez de maldecir A Dios Empezó a adorarle Aleluya A tocar esa arpa Aleluya Yo no sé cuántos De ustedes Están pasando Por algo Pero desde ahí Empieza A alabar A Dios Aleluya Santo Poderoso Y la Biblia También nos dice En el versículo 9 Que su esposa Su esposa Le dijo Que lo Que lo maldijera Aleluya ¿Cuántos de nosotros Hay gente A nuestro alrededor Que dice Tú no vas a poder Aleluya Tú no vas a llegar Aleluya Pero que te dice El Eterno Que te dice Dios Yo te abriré Puertas Aleluya Santo Poderoso Mi alma Te alabas Esto Tenemos que dar Una reflexión De Joc En nuestra vida Espiritual En nuestra condición En cómo estamos Hoy En una vida Que llevamos Espiritualmente Pobre Y lo digo Conmigo Porque a veces Nos descuidamos Mucho Y no queremos Adorar a Dios Queremos más Andar en la carne Y no querer Postrarnos Y adorar a Dios Aleluya Creemos que lo sabemos Todo y no lo sabemos Nada Aleluya Oh Aleluya Mi alma Te alaba Y eso me decía Estudiando la Biblia Pero cómo Resistía tanto Resistías tanto Porque era un temeroso Del Señor Era uno que le tenía Temor Aleluya Santo Poderoso Gloria a Dios Cuántos de nuestra vida Hay cosas Que nosotros No entendemos Y cuestionamos A Dios Aleluya Lo cuestionamos Oh yo ya no quiero Ir a la iglesia Porque no me dan Una parte Hoy ya no quiero Ir a la iglesia Porque cantan mal Aleluya 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 Que se acabe Todo eso Me dio Ya que el diablo Te ha metido En tu mente Aleluya Aleluya Porque un pueblo Unido va a avanzar Un pueblo unido Va a vencer Aleluya 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 Y me impacta Mucho como Hawk Hawk Tenía tres amigos La Biblia lo describe Y aún así Yo no sé Cuáles son sus amigos Cuáles Con los que Tú te juntas Pero un amigo Siempre te va a llevar Vamos para adelante Vamos a seguir Aleluya Pero hay amigos Que solamente Están observando Y ver tu caída Aleluya Aleluya Y no sabes El proceso Que estás pasando Aleluya Santo Poderoso Y vino esta palabra A mi corazón Diciendo Oh Yo voy a Yo quiero seguir adelante Yo quiero seguir adelante Pero van a haber obstáculos Tienes que ser probado Como el oro Dice la palabra Aleluya Santo Poderoso Cuanto de nosotros Nos hemos descuidado En nuestra vida espiritual Por eso no ver un crecimiento Buscar anhelar La presencia de Dios Aleluya Que el Espíritu Santo Empiece a morar en nosotros Aleluya Y tener esa visión Ese clamor De seguir adelante Aleluya Pero no Siempre hay personas Que van a decir ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿A qué vas a ir? Aleluya No, no No tomemos esa mentalidad De no venir a la iglesia Porque cuando uno viene a la iglesia Uno le viene a dar lo mejor a Dios Nunca le da las mejores obras a Dios Aleluya Santo Poderoso Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es nuestro Consolador Y a veces nos olvidamos de Él Y empezamos a llamarle al amiguito Para agradecer ¿Qué es lo que nos va a decir? Aleluya Cuando el Espíritu Santo Está en tu casa Está en la Biblia Cuando tú empiezas a escudrillir la palabra Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo quiero ponerlo Que cuando Jesús Cuando Jesús se sintió solo A poco Él empezó a llamar a los apóstoles Él fue y lloró Oró a su Padre Aleluya Así tenemos que ser nosotros Llamar a alguien Que en verdad te va a dar ese empujo Una visión Una visión Que tú vayas a ir adelante Aleluya Santo Poderoso Aleluya Y muchos de nosotros Nos encerramos en esa mentalidad Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Aleluya Y el diablo te está atacando El diablo te pone mediocridad en tu cabeza Aleluya Tú no puedes Tú no sirves Aleluya 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 Antes de comer Aleluya Santo Poderoso Cuanto de nosotros Vivemos en una vida espiritual Que no le agrada a Dios Aleluya Una noche que yo estaba orando Hace dos días Yo estaba orando Buscando al Señor Se lo dije a Manuel Anoche a su casa Fui a su casa Y estaba aquí Dice el presente Dice si se humillara mi pueblo Oh Gloria a Dios Aleluya Mi pueblo me ha dejado Dice Mi pueblo me ha dejado Aleluya Yo tanto que antes Les mandaba profetas Para que le profetizaran Aleluya Que se arrepintieran De su idolatría De su fornicación espiritual Aleluya Y no me obedecen Aleluya Sigue destino En esa misma comodidad Aleluya Yo digo Señor ¿Por qué no me dices esto? Pero me lo ponía en mi corazón Aleluya Santo Poderoso Tú vives Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Mi alma Santo Poderoso Santo Poderoso Tenemos que empezar hermanos No solo a clamar No solo a sentir Algo que Que solamente se nos va a quedar aquí Ahí Tenemos que clamar Y despertar esas ansias Y amar a Dios Con todo nuestro corazón Acuérdate de donde te sacó Acuérdate de donde Él te sacó Aleluya Quieres que tu familia Se sane Ponte a orar Quieres que tu familia Empiece a creer más en Dios Pónselos a Dios Y no luches con Dios Aleluya Con que en su condición No empezó No empezó a maldecir a Dios Aleluya 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 Empezó a tener A ser fiel Y cuanto de nuestra felicidad Se nos ha apartado del Señor Aleluya Te decimos Santo Te decimos Te amamos Y nuestro corazón Está fuera de ti Maestro Te amamos Señor Te glorificamos Padre Hablamos de perdón Y no hemos perdonado a nadie Aleluya Oh, en esta noche Yo no sé qué va a pasar En esta noche Pero todo lo que te esté Alejando de Dios Córtalo en el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Estar aquí Estar aquí parado Hablándoles no es fácil Estar parado No pienses que por Querer tocar Querer agarrar el micrófono Estar fácil Y decirles Tengo que Tengo que preguntarle a mi Padre Ponerme en oración Pedirle Padre Que es lo que le voy a llevar A tu pueblo Y hay veces tenemos que renunciar A nosotros mismos A nuestros deseos de la carne Aleluya ¿Cómo queremos un avivamiento Si no renunciamos A los deseos de nuestra carne? Aleluya ¿Cómo quieres que Que el diablo ya no te siga Si tú no ayudas? Aleluya Si tú no oras? Aleluya Aleluya Por eso el diablo Te trae como te trae Aleluya Te trae viendo otras cosas Te puede saber otras cosas Que no son Aleluya Pero hoy reanuda Tú Oh santo Aleluya Reanuda tu amistad Con Dios Ve la cruz Ve la cruz Del Calvario Lo que hizo por ti Aleluya Santo poderoso Mi alma te alaba Yo te digo Yo no soy perfecto Pero yo desde que conocí a Dios Y llegó a Dios A mi vida Y lo recibí Y he visto mi cambio Yo sé que vas a perder A tus mejores amigos Diz que amigo Los vas a perder Hawk los perdió Hawk quería que renunciaran A lo que Dios le estaba poniendo Un amigo no te va a decir No renuncie Sigue ahí en la batalla Ponte un buen No puede tocar Llegamos a la iglesia Todo Todo Les voy a ser honestos De Weñangau Todo aburridos Todos Como el pueblo de Israel Que antes estaba Estaba allá en un libro El valle de huesos secos Aleluya No expiren Empiecen a alabar Empiecen a buscarlo desde ahí Al mucho que se le ha perdonado Al mucho ha amado Va a amar Aleluya Y me decía Señor Señor ¿Por qué me pones estas cosas En mi corazón? Aleluya Yo no soy nadie Yo no soy nadie Ante ti Señor Toda la gloria Y toda la honra Señor Jesús Te la doy a ti maestro Santo poderoso Hoy es una noche Que tenemos que reflexionar Y ver a Hawk Como en su condición Que estaba Nunca maldijo a Dios Empezó a tocar el arpa Empezó a darle Canciones de adoración Aleluya Adorando 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 Si estoy pasando por la prueba No me voy a rendir Si estoy pasando por la prueba Yo no me voy a No me voy a ir de la iglesia Si estoy pasando de la prueba No me voy a ir Aleluya Aleluya Santo poderoso Esto vive Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos Muchos Muchos hablan De avivamiento Muchos hablan de opción Pero la opción Está encándose ahí Buscando la presencia De Dios Clamando la presencia Del Señor Buscándolo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Santo poderoso Mi alma te alaba Hawk nos da una enseñanza No solo de como Alabar al Señor Sino que en medio de su prueba Le empezó a alabar 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 Aleluya Santo Y muchas veces la pastora Se tiene que parar aquí Para que nosotros Empecemos a alabar El pastor se tiene que poner aquí Para que Empieces a alabar No tú llegas Y empieces a alabar Desde ahí Porque Dios ya te perdonó Aleluya Santo poderoso Cuando el pastor predicó Sobre la sangre de Cristo Tiene demasiado poder ¿Cuántos de nosotros Olvidamos la sangre de Cristo Cuando el diablo Quiere venir a atacar A nuestra familia Olvidamos todos esos versículos Aleluya Y el diablo Quiere estar ahí Quiere meterse Mientras que tú Le abrazas una ventana al diablo El diablo te va a poner De rodillas Aleluya Aleluya Tienes que clamar La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Y hacer guerra espiritual Como decía la pastora Aleluya En tu casa En tu cuarto Aleluya Santo poderoso Aleluya Santo poderoso Aleluya Y me impactaba mucho Lo que decía El pastor Que cuando Cuando pasó el ángel de la muerte Pasaba sobre Sobre el pueblo de Egipto Pasaba La Biblia dice que Pusieron Este sangre de ternero De un ternero Del cordero Perdón Aleluya Y la muerte pasó ¿Cuántos de nosotros No nos acordamos De esa De lo que dice la Biblia Aleluya Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Señor Poderoso eres En la palabra Hay poder En la palabra Hay conocimiento Sabiduría Y entendimiento Aleluya Solo es postrándote De rodillas Vas a estar De pie entre las pruebas Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Gloria a Dios El Señor La Biblia dice Que el Señor Jesucristo Se desapartaba De todos Se desapartaba Para ir a orar Y nunca cayó En tentación Aleluya Nunca renunció A su llamado Que iba a ser Dar la vida Por ustedes Por mí Aleluya Lucas se cuestionó Yo no voy a salvar A Nicolás No Padre Que se te haga Tu voluntad Aleluya Santo Poderoso Y cuántos de nosotros Hemos olvidado eso Aleluya Dejamos de tocar El arpa Cuando ya no hay Ya no hay comida En la nevera Aleluya Dejamos de tocar El arpa Cuando ya no hay comida Para los Para los invitados Aleluya O cuando ya no te llega Un cheque Aleluya Santo Poderoso No Tenemos que empezar A adorar A clamar A buscarlo en espíritu Y en verdad Aleluya Y que el diablo Sepa que Que estando con él Nada Nada nos puede hacer Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Tenemos que buscar El espíritu El espíritu verdadero El espíritu Que nos llena de fuerza Aleluya Luego El diablo Siempre va a jugar Con tu mente Te va a poner en tu mente Muchas cosas Mira aquel Mira el otro Como te Como está Como está Como está subiendo Y tú empiezas a El diablo te empieza a seducir En tu corazón Diciendo no Mira, mira, mira Y ahí empiezas tú A maquinar cosas Que no son Pero para eso El pastor nos dio Una clave tan poderosa Que la sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Santo poderoso Tenemos que Este tiempo Ustedes también Mira el tiempo En el tiempo Que se está acabando Y muchos de nosotros No entendemos Muchos de nosotros Nos entra aquí En el oído Y se nos sale Para allá Aleluya Son tiempos Son peligrosos Son tiempos Que tú no sabes Si vas a llegar Hoy a la iglesia O mañana No vas a estar Aleluya Dice que Dios Va a venir como ladrón En la noche Aleluya Y si viene Y no te encuentra orando Aleluya ¿Te vas a ir con Él? Aleluya Alábales Si puedes Ahora Santo poderoso Aleluya Lo que te quiero decir Es que en esta noche Reconozcamos Y nos humillamos Delante De su presencia Aleluya Aleluya Sabemos que Muchos tenemos Muchos tenemos Defectos Muchos tenemos Muchas cosas Pero cuando uno Empieza a alabar De corazón al Señor Cuando uno Uno se Cuando uno Se empieza a meter Con el Señor El Señor Te va a levantar Aleluya Apártate de todo Lo que te hace mal De todo lo que El diablo Te quiere meter En tu mente Aleluya Aleluya Santo poderoso Aviva el fuego Aviva el fuego Aleluya Y me impacta mucho Donde dice la Biblia Que la Biblia Tocaba Como se los dije Hace rato La arpa A Saúl Para que pudiera dormir Aleluya 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 Para deshacer Los demonios Que los demonios Se vayan Aleluya De ahí Empieza a tocar Empieza a tocar Tu arpa Empieza a tocar Tu Yo sé que alguien Está tocando Esa arpa Yo sé que alguien Está tocando Esa arpa Aleluya Te adoramos Aleluya Aleluya Adórale 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 Ya que todo lo veas Boca arriba Aleluya Tú empiezas a adorar El Señor Santo Rabasá Para guiarse Abasalaya Santo poderoso Mi alma Te alaba Señor Aleluya Aleluya Cuando tú empiezas A tomar El control El Espíritu Tu Espíritu Ya no te va a hacer Irte A hacer otras cosas Aleluya Y Job Nunca renunció Nunca Nunca Dobló Nunca Nunca dijo Yo no me voy a rendir ¿Cuántos de nosotros Queremos rendir en la prueba? ¿Cuántos de nosotros? Oh Padre Santo Aleluya Pero tú eres Grande Padre Aleluya Aleluya Hoy estamos viviendo Unos días Donde todos Como se los dije Se dirán Muchos se apartarán Y muchos se enfriarán Pero ustedes No son esos Porque ustedes Están aquí adorando Al Señor Están tocando su arpa Aleluya Y todo aquel que toca el arpa Yo no sé Cuál es Cuál es Cuál es ese problema Que no te deja avanzar Cuál es eso Que no No se ha quitado del medio Algún rencor Algún perdón Hoy anoche Que empecemos a perdonar Que empezamos a fijarnos Como nos ha dicho el pastor Aleluya Fijarnos Aleluya No sé de otro Otro Estaba yo Estaba yo Meditando las palabras Que dijo la pastora No vendas tu pasaporte Aleluya Si lo tienes Consérvalo Y échalo a tu bolsa Aleluya 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 Gloria a Dios Santo Poderoso Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Te glorificamos Padre Aleluya Santo Aleluya Padre Tú eres grande Padre Solo tú eres grande Padre Cuando tú conoces a Dios Tu mentalidad Va a cambiar Tu mentalidad Ya no va a ser La misma Aleluya Aleluya Muchos Muchos de nosotros Como jóvenes Tenemos lucha Sabemos que tenemos lucha Pero Se nos cuesta Agradar a Dios Pero si se puede Si se puede Porque Nosotros como jóvenes Tenemos tantas tentaciones Todos las tenemos Aleluya Pero Dios nos ha dejado Este libro Este libro Orar Velar Aleluya Clamar su presencia Aleluya Que la carne Que la carne no te domine Que tú domines a la carne Como dijo el pastor Cuando estaba predicando Fue en primera de Corintios 9 ¿Verdad? Amén Amén Donde dice que Pablo maltrataba su carne Nosotros a veces tenemos que forzar esta carne Hoy yo no voy a comer Hoy yo quiero ayunar Aleluya Hoy yo quiero estar en tu presencia Aleluya Te adoramos Y cuando venga ese pájaro grande A quererte Quitar Ese Esa paz Eso que sienta Lo hechas Fuera En el nombre de Jesús La Biblia nos habla Que como tenemos que interceder y orar Y no Y alabar Aleluya Santo poderoso Y voy a eso Que Joc Nunca dejó Nunca volteó la mirada Ni maldecir a Dios Aleluya Él empezaba a alabar Señor Me quitaste todo Señor A mí mismo Él se maldijo Por haber nacido Pero nunca maldijo a Dios Aleluya Aleluya Santo poderoso Y esta Enseñase es que Joc Es un Es un luchador Es uno que no se dejó intimidar Por sus amigos Muchos En nuestra mente estamos rodeados de amigos Que no saben Que es lo que están haciendo Detrás de ti Que están tramando Aleluya Pero cuando tú te metes en oración Cuando tú te metes en ayuno Tú Tú estás El Señor te está llenando De sabiduría Y entendimiento Aleluya Como el Espíritu Santo Te dice No, no, no Vayas para allá Ok Quédate aquí No vayas para allá Anoche estábamos hablando con Manuel Que el Espíritu Santo Nos dice No vayas para allá Pero tú eres Tú eres Nosotros somos tan Tan rebeldes Y que vamos para allá Y como Como queremos Que luego nos queremos levantar Y parar aquí Si nosotros estamos tan mal Frente Frente a los ojos de Dios Aleluya Aleluya Y esto va para Va para todos Hasta para mí Porque hay veces Yo digo Hoy voy a orar Una hora Y por estar viendo Mi teléfono Se me pasa esa hora Y digo Oh, ya no voy a orar hoy Y a todos nos pasa No a todos Porque yo sé que no todos Tienen teléfono Aleluya Pero tenemos que buscar La presencia del Señor Buscar la presencia Llenarnos del Espíritu Santo Clamar en el Espíritu Y en verdad Aleluya Aleluya Estos tiempos Que estamos viendo Tiempos de violencia Tiempos de De que nación contra nación Se están peleando Siria Se están muriendo Muchos seres vivientes Inocentes Y nosotros no entendemos Nosotros estamos En la gran comodidad Allí Este Sentaditos Tomamos nuestro juguito A ver cuando viene ¿Verdad? ¿Verdad? No, empezamos a orar Por ellos Empezamos a clamar En el Espíritu Y en verdad Aleluya Gloria a Dios Hablamos de avivamiento Y no queremos someternos Es tan fácil decir Resistir al diablo Y el huriar El huriar de ustedes Pero cuando dice Hablamos someteo Tenemos que renunciar A esta carne Que esta carne Nos domina Aleluya Aleluya Cuando tú vienes aquí El Señor te va a poner Palabras en tu boca Vas a estar Él te va a respaldar Aquí enfrente Aleluya Y todos aquellos Esos temores Que no te dejan avanzar Dios se los va a quitar Porque así como El diablo Te quiere cerrar puertas Dios te está Abriendo puertas Y sabes Y sabes porque Te quiero decir algo En esta noche Cuando tú empiezas A alabar de corazón El diablo Se empieza a enojar Se empieza a enojar Cuando tú tienes propósito En algo de Dios El enemigo Se va a querer levantar Va a querer tumbar Tu familia Tu ministerio Va a querer hacerte Tantas cosas Aleluya Jesus Aleluya Pero para eso Tenemos al grande Al rey Al rey Al padre Diablo Si te metes conmigo Te metes con mi padre Vamos Aleluya Al saber eso Al diablo En esta noche Santo poderoso Sácalo con la autoridad De tu casa De tu familia Santo poderoso Aleluya Fluye Espíritu Santo Nosotros luego tomamos Decisiones incorrectas De nuestra vida Y le queremos echar la culpa Tal vez al pastor A los que estamos ahí Pero es por tu condición Porque tú no obedeces La palabra de Dios Aleluya Quieres una palabra fresca Métete con Dios Aleluya Busca la presencia de Dios Aleluya En cuestión de la pastora Siempre nos dice Hagan guerra espiritual Hagan guerra El pastor nos dice La carne Y los dos están ahí Advirtiéndonos de tantas cosas Que están pasando Porque a ellos Los ha puesto aquí Aleluya Aleluya Y a veces nosotros Hacemos como el pueblo El pueblo de Israel Que cuando Cuando lo liberó Lo liberó Moisés Del cautiverio Aún así Sus corazones Serían rebeldes Aleluya No querían entender Aleluya Y ese tiempo Venían todo el tiempo Nunca obedeciéndole al Señor No lo obedecían al Señor No lo obedecían al Señor Aleluya Santo Padre Tu presencia Es de aquí Señor Yo solo quiero decirte Que en esta noche Empieces a intimar más Con el Señor Que eso venga Que el pan El pan que nos ha dado Es su palabra Aleluya Que te puedas parar Aleluya Aleluya Y empezar a adorar En espíritu En verdad Porque Dios busca Verdaderos espíritus Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Aleluya Santo Poderoso Aleluya Y me llama mucho La atención Que cuando uno Está pasando Por si hubiera Estas pruebas Uno quiere abandonar El campo de batalla Uno quiere decir Ya no puedo más Aleluya El diablo Me tiene Me tiene Me tiene sedado Pero es por tu condición Aleluya Ale saber al diablo En esta noche Que se tiene que ir De tu casa Aleluya Que se tiene que ir De tu casa Porque dice Mi casa y yo Le serviremos a Jehová Hácelo recordar Hácelo recordar Que él Fue vencido En la cruz del Calvario Aleluya 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 En Corintios nos habla De la reconciliación Que Jesucristo pagó Todos los pecados De nosotros Isaías 53 Lo profetizó La Biblia habla Que por sus llagas Fuimos sanados Cuantos de nosotros Estamos sanados hoy Por sus llagas Aleluya Santo poderoso Y eso lo recordamos Cuando el diablo Nos tiene de rodillas Aleluya Ni podemos decir Un santo Un ala Y estamos ahí Lloriqueando Aleluya No párate De esta noche Dile diablo Te vas de mi casa Aleluya Santo poderoso Gloria a Dios Tienes que decirlo Con autoridad Con poder Porque el que está A tu lado No es cualquier persona Es el hijo de Dios Es Dios mismo Aleluya Que Dios lo venció Aleluya Santo Aleluya Santo, 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 santo Lo que te quiero decir Que no tires No desperdicies Eso que Dios te ha dado La alabanza Tocar el arpa Hay veces Yo me paso alabanza